Voy arriesgando al corazón Me estoy hundiendo en lo profundo de ti Estoy atado a tu intención Estoy cercano a la locura por ti Y es que tú me tienes bajo control Tú decides si estoy o no Lo que piden, si yo te lo doy Me estoy jugando al corazón Me estoy clavando y hago tu voluntad Voy aferrado a tu calor Tienes el don de hacerme esclavo de ti Eres el sol al horizonte Eres mi cereo al anochecer Desapareces al amanecer Nunca sabré dónde estarás No lo sé Voy arriesgando al corazón Me estoy hundiendo en lo profundo de ti Estoy atado a tu intención Estoy cercano a la locura por ti Y es que tú me tienes bajo control Tú decides si estoy o no Lo que pides yo te lo doy Me estoy jugando al corazón Me estoy clavando Hoy hago tu voluntad Hoy hago tu voluntad Voy aferrado a tu calor Tienes el don de hacerme esclavo de ti Tú eres el sol al horizonte Eres mi cereo al anochecer Desapareces al amanecer Nunca sabré dónde estarás No lo sé Tú eres el sol al horizonte Eres mi cereo al horizonte Eres mi cereo al anochecer Eres mi cereo al anochecer Desapareces al amanecer Desapareces al amanecer Nunca sabré dónde estarás No lo sé Si eres mi cereo al anochecer Si eres mi cereo al anochecer Gracias Gracias Gracias.